Cada día mueren en Galicia 30 personas más de las que nacen aproximadamente así de duro. Galicia es ya la comunidad autónoma de nuestro país con un peor saldo vegetativo. Y todo esto en un contexto, el de este país, el de España, en el que por quinto año consecutivo, y acabamos de conocer los datos, sigue cayendo el número de nacimientos. En Galicia estamos ya a niveles de población de los años 60, es decir, nos hemos comido todo el éxito que supuso el baby boom de los años 60 y 70. Con esta situación cabe preguntarse hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra comunidad autónoma, expulsando cada vez a más jóvenes y por lo tanto con una edad de fertilidad, con un índice de fertilidad cada vez más complicado para conseguir recuperar los niveles de población. Somos una de las regiones de Europa con un menor índice de fertilidad y solo un país, Mónaco, supera la media de edad de los gallegos. Pero ¿por qué no nacen más niños en Galicia? No hay una sola razón y desde luego no hay una única solución, ni tampoco una solución a corto plazo. Este es uno de los problemas precisamente que destacan los expertos, los problemas del corto plazismo a la hora de buscar soluciones. Pero si no la encontramos, si no conseguimos articularla, se calcula que dentro de 40 años habrá un millón menos de habitantes en Galicia. Galicia se suicida poblacionalmente. Así de rotundo son algunos demógrafos que ven como cada año la tasa de natalidad no deja de caer. En 2012, en ocho concellos gallegos, no nació ningún niño y en otros 55 el número de alumbramientos fue inferior a 5. Además hay lugares en los que nada parece indicar que vaya a haber algún parto a corto plazo. Muras, Navia de Suarna, Ribeira de Piquín, Zenye, Parada de Sil, Berea, Larouco, Abeiga y Vilariño de Conso. En todos ellos el número de hijos por mujer en edad fértil es igual a cero. Un drama que lejos de ser la excepción se ha convertido en la regla. En el 56% de los municipios gallegos no hay ni siquiera un niño por cada mujer. Sin dúvida es verdaderamente complejo, pero tenemos que intentar por lo menos cortar a hemorrasia demográfica que está padeciendo Galicia. La tasa de reemplazo peligra en Galicia. Esa tasa que nos permitiría contar con un relevo poblacional que asegure todo el sistema sobre el que se asienta la sociedad actual. Para que se cumpliera cada mujer tendría que tener dos hijos como mínimo. En Mañón se acercan. Siempre ven alguna familia de fuera. En el lado contrario está esta aldea de la montaña lucense, donde vivieron un milagro hace un año y medio. Clara era el primer nacimiento después de más de tres décadas. Cae la natalidad y aumenta el número de personas mayores. Galicia es una de las poblaciones más envejecidas del planeta. La media de edad está en los 46 años, solo por debajo de Mónaco. Únicamente ocho concellos tienen más jóvenes que mayores de 65 años. Y por si fuera poco, a esto hay que sumarle la emigración. Están votando cospés, fusindo literalmente. Cien mil jóvenes gallegos emigraron en los últimos cuatro años según datos de la CIGA. Todos ellos en edad fértil. Unas consecuencias de las que aún no somos conscientes. Y con todas esas cifras y con todas esas consecuencias que se nos vienen encima, si la situación no da la vuelta, la Junta ha puesto en marcha un plan demográfico con varias medidas, casi 70, que hoy queremos que nos detalle precisamente la consejera de Trabajo y Benestar, Beatriz Mato. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Con un dato como este, que es realmente duro, que Galicia es la comunidad autónoma con el peor saldo vegetativo en nuestro país, datos del INE que conocíamos esta misma semana, ¿para qué sirve o cómo defiende la Junta un plan demográfico como el que presentaba hace unos meses? Pues yo creo que lo importante para sensibilizar a la ciudadanía, porque yo creo que una de las principales detonantes que tuvimos a la hora de decidir ponernos en frente de este problema es precisamente el ser conscientes de que los gallegos no eran conscientes, valga la redundancia, de que teníamos un problema y que es un problema grave, porque de hecho Galicia, y a la vista de los datos que acabáis de exponer, está en alerta roja. Entonces era importante lo primero de todo sensibilizar a la ciudadanía, contamos también con vuestro apoyo, el apoyo de todos los medios de comunicación que estáis haciendo programas como este y que da la oportunidad a que este tema esté en primer plano y que por lo tanto esté a debate y a partir de ahí evidentemente poner medidas que sean de nuestra competencia. Son 79, es ponerlas muchas, yo creo que va a ser demasiado largo. Pero podemos explicar un poco la filosofía del plan. Efectivamente, la filosofía del plan es lo primero de todo sensibilizar, como ya decía, lo segundo de todo incluir e involucrar en este plan a toda la sociedad. Esto no es un problema de la Junta de Galicia única y exclusivamente. La solución no es única y exclusivamente solución de medidas de competencia de la Junta de Galicia. Es un problema de todos, es un problema en el que tenemos que estar toda la sociedad, todas las administraciones, tiene que estar el Estado, tienen que estar los ayuntamientos, pero tienen que estar también los agentes sociales porque evidentemente aquí tenemos que remar todos en la misma dirección y por lo tanto es muy importante y estas medidas lo incluyen. Sensibilizar en las negociaciones colectivas para que los horarios sean más flexibles, más adaptados, se pueda conciliar más la vida laboral y familiar, se puedan dar más estímulos fiscales de ayuda, que es lo que hemos hecho en nuestra comunidad autónoma, incrementándolos un 20%, pues para los niños de 0 a 3 años en nuestra comunidad autónoma tienen ahora 360 euros de desgrabación fiscal en sus rentas, incluso si están en concellos menores de 5.000 habitantes llega a 420 euros. En definitiva, apoyos fiscales, apoyos económicos y luego por supuestísimo seguir fomentando esa conciliación, no solo en los convenios sino también con nuestros propios programas y desde luego para mí lo más importante es seguir apostando como lo hemos venido haciendo por más y mejores servicios públicos, más y mejores escuelas infantiles y más y mejores centros que aunque parezca que no está vinculado a la natalidad, pero ayudar a nuestros mayores es también ayudar a la raíz de nuestras familias y por lo tanto también hace la vida más fácil a las familias. Hay tres pilares que usted ha marcado, por una parte las bonificaciones fiscales, por otra parte las ayudas directas y por otra parte los servicios que se aportan a las familias, esa red de apoyo. Y en esto quería centrarme porque dentro de esa misma encuesta que ustedes realizaban en la consellería y que nos indicaba que el problema de la natalidad, el problema de la demografía, solo lo es para una parte muy pequeñita de la población Galicia, un 18% aproximadamente, sí que hay una parte que indican que aunque no puede parecer estrictamente económica, sí tiene una parte también, es el hecho de que hay una falta de apoyos, una falta de red, falta de plazas públicas o imposibilidad de acceder a las mismas. Y en este sentido me gustaría preguntar si a pesar de ese incremento que ustedes nos explican, cada dos por tres que ha habido en plazas públicas de guardería, si no sería necesario buscar otro tipo de apoyo en este sentido, otro tipo de plazas o una red más amplia. O incluso otro tipo de servicios que de hecho vamos a definir también como pueden ser las casas nido, que es una modalidad que nosotros queremos extender sobre todo en la red rural, en todo lo que son ayuntamientos rurales, porque es un modelo de casa atendido por profesionales y con un número de niños limitado que puede llegar hasta cinco o seis, no más, y no es lo mismo, no está sujeto a ningún currículum, no está sujeto a una educación infantil, que más o menos es lo que ahora tienen las guarderías. Eso como por ejemplo puede ser también la ayuda a domicilio, como tenemos también ahora ya implantado para nuestros mayores, pero también para familias que tengan menores de 12 años. No solo se trata de seguir creciendo, que es lo que vamos a seguir haciendo, hemos puesto más de 3.200 plazas nuevas, públicas, a disposición de los gallegos en estos últimos cuatro años y vamos a poner otras 3.000 más en estos cuatro años en esta legislatura, porque efectivamente todavía se quedan niños que quieren ir a una plaza pública de una escuela infantil y que no tienen y por lo tanto lo tenemos que hacer, sobre todo en las ciudades, pero dese cuenta que nuestra obligación también es fijar población en el rural y por lo tanto también hay que poner servicios a disposición de otros municipios que no tienen el tamaño de las ciudades y que tienen una lista de espera inferior al de las ciudades, pero que también lo necesitan. Y sí me gustaría hacer un apunte. Más allá de que desde este asunto de Galicia se haya cogido el toro por los cuernos y valga estas presiones que puede quedar muy coloquial, nos hemos puesto enfrente y estamos intentando involucrar a todo el mundo, hay una de las cosas que sí que me gustaría señalar. Nada de lo que puede hacer cualquier gobierno, no el gobierno de la asunto de Galicia, en cuanto a las medidas relacionadas con la dinamización de la natalidad, va a tener éxito si no son continuadas en el tiempo. Es decir, era importante haber conseguido un pacto político, es muy importante ahora y es además una de las demandas que le hemos hecho al Estado en el que se consiga un pacto de Estado relacionado con la dinamización demográfica para que gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, se sigan llevando adelante estímulos fiscales, se siga llevando adelante apuesta por servicios públicos, porque un servicio público, de alguna manera la ciudadanía lo entiende ya como propio y no tiene marcha atrás, no es una decisión de quita y pon, no es ahora te quito una escuela infantil porque ya existe, ya está, no se puede quitar. Y desde luego para mí esto es lo más importante, el mantenerlas en el tiempo y mantenerlas durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, dice usted, es necesario un pacto, un pacto de Estado. Aquí en Galicia hubo una comisión en el Parlamento que de alguna manera no funcionó, duró un par de años, pero tampoco llegó a nada en concreto, aunque todos los partidos estaban prácticamente de acuerdo en las bases. ¿Por qué es tan difícil alcanzar un acuerdo en algo que sí se entiende que es un problema para todos? Aunque sea una decisión personal tener o no tener hijos, en realidad el problema es global, es un problema social. Sí, yo lamentablemente lo que tengo que decir es que es muy difícil llegar a un acuerdo con la oposición en Galicia en concreto, que es el Parlamento que conozco y al que le rindo cuentas. Es muy difícil llegar a un acuerdo en cualquier tema, en cualquier tema. Más allá de acuerdos puntuales, como los hubo con alguna formación política, de temas destacados en nuestra comunidad autónoma, es muy difícil. Para mí desde luego hice la firme declaración que ahora la estoy volviendo a hacer y que en su momento la hice donde la tenía que hacer, que es el Parlamento, que es la representación del pueblo gallego, donde hubo la oportunidad de presentar todo tipo de delegaciones, incluso todo tipo de estudios y de profesionales que acudieron a esa comisión para poder aportar y rellenar mejor este plan de dinamización. Y bueno, al final, después de todo un proceso de un año, escuchando a los agentes sociales, a los sindicatos, a los empresarios, a los sociólogos, a representantes de la universidad, a gente que trabaja con la infancia, a políticos, evidentemente, a todos los grupos políticos, y de manifestar la voluntad de que con esto yo no quería jugar, esto no es política, esto es el futuro de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto es lo más sagrado que tenemos. O sea, estamos hablando de continuar, estamos hablando de evitar que dentro de 50 años, en el año 2050, tengamos la misma población del año 1900, porque esto es insosable. Esa es lo que está, esta tendencia es a lo que nos lleva. Con esto, desde luego, hice la firme declaración y el firme compromiso de hacer un pacto y llegar a un acuerdo para que esto, gobernara quien gobernara, pudiera mantenerse. De la misma manera que nos han llegado otros pactos muy importantes también para Galicia y se han propuesto, bueno, pues no fue posible este pacto. Pero eso no quita que yo tenga una obligación, que es la de gobernar, y evidentemente ponerme delante, y hemos puesto no solo esta consellería, sino todo el gobierno de la asunta con el presidente a la cabeza, porque aquí están 69 medidas, como decía usted, muchas de ellas de otras consellerías, muchas de ellas relacionadas con vivienda, relacionadas con transporte, relacionadas con sanidad, muchas de ellas que tienen que ver directamente con hacer la vida más fácil y más amable para las parejas en Galicia. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me llama la atención dentro de esas encuestas que realizó la consellería. Ustedes destacan que en realidad el nivel de ingresos no guarda una relación demasiado directa con la decisión o no de tener uno o más hijos, y que de hecho la encuesta dice que en una situación ideal, laboral, personal y económica, la mayor parte de los gallegos a los que ustedes han preguntado se quedarían con dos hijos, que ya sería bastante porque estaríamos en esa tasa de reposición que en este momento no tenemos. Pero entre los factores que sí que más retraen, que más retrasan esa decisión de ser padres, sí que hay cuestiones que tienen que ver con esa estabilidad laboral. Y se lo pregunto porque usted es consellería de Trabajo también y la pregunta es prácticamente obligada. ¿La mejor política demográfica o de fomento de la natalidad no es crear puestos de trabajo? Es la mejor política social, sin duda. Pero esto no se está haciendo. Para todo, sí se está haciendo. Galicia ya está cambiando. Demasiado lento. Estamos yendo no al ritmo que queremos, evidentemente, o que nos gustaría. Vamos a dejarlo en que nos gustaría y dentro de nuestras capacidades en la situación económica, pero Galicia ya tiene ahora un comportamiento laboral mejor que el que tenía hace un año. Incluso yo le diría que hace dos. Si miramos un indicador, que por ejemplo es la tasa de desempleo donde ahora Galicia tiene menos parados incluso que este mismo mes hace dos años. Por lo tanto, sigue doliéndome los 260.000 parados que hay y para ellos trabajamos insistentemente para cambiar esa medida, pero ya no tenemos la tendencia tan negativa que hubo en el año 2011 o que hubo en estos años de ahí atrás de crisis. Pero lo que sí que es importante es decir que esta encuesta nos ha arrojado, yo creo que datos significativos, la encuesta de 1.600 personas de Galicia desde 16 años en adelante, hombres y mujeres, lo que nos han dicho claramente es que el modelo familiar que está consolidado en nuestra comunidad autónoma y al que aspiran la mayor parte de las familias y de las personas, incluso sin pareja, que aspiraban tener en el futuro, es de tener dos hijos. Y sin embargo, la realidad que nos acompaña es una. Y yo esto lo destaco, es decir, tenemos un hijo, 1,08 en concreto, por mujer en edad fértil en nuestra comunidad autónoma. Realmente manifiestan querer dos, pero solo se tiene uno. Por lo tanto, algo hay que hacer para conseguir que ese objetivo, que ese deseo podamos contribuir a que se haga realidad. Pero sí que me gustaría destacar en relación con una de las razones de por qué las parejas o por qué los gallegos y las gallegas dicen que no se animan a tener hijos. No es única y exclusivamente la situación económica. Por supuesto que la crisis afecta a las relaciones personales y, por lo tanto, también, evidentemente, a decisiones tan vitales y tan importantes en tu vida como es la de tener un hijo. Pero no es el único factor. Y esto lo demuestra el hecho de que en el año 2006, en el año 2005, en el año 2007, donde había una bonanza económica palpable, donde la tasa de desempleo era muchísimo más baja que ahora, 10 puntos por debajo de lo que tenemos ahora, donde había una vida más cómoda, evidentemente, que la de ahora, la tasa de natalidad era igual. Era 1,1. Ahora es 1,08 y antes era la misma. Por lo tanto, algo más hay. Y efectivamente, en esa encuesta, hay cuatro factores, si cabe, que yo creo que influyen por igual, por igual. No solo la situación económica o la situación laboral, porque, de hecho, es un porcentaje aproximado del 27, del 30%. Uno es la situación laboral, otro es, tan importante, además, y por el mismo porcentaje, la situación emocional, es decir, la estabilidad emocional que tengamos. Otro es, si voy a ser capaz de darle a ese hijo que quiero tener lo que yo le quiero dar, no lo que el hijo espera, porque todavía no ha nacido, sino lo que yo le quiero dar. Y, por último, es la falta de recursos públicos. O sea, hay cuatro factores que, de alguna manera, falta de apoyo, que, de alguna manera, inciden, y es lo que han dicho los gallegos, de una manera muy similar, con casi el mismo peso, para esa decisión de retracción. Y ir contra esto, yo creo que es contra lo que tenemos que luchar. Y en ese firme compromiso nos hemos metido desde el gobierno de la Junta. ¿Pero qué capacidad real tiene la Junta, tiene un gobierno autonómico, para luchar contra esos cuatro elementos? Evidentemente, contra uno de ellos, que es muy personal, que es la situación de la familia o la situación de la pareja o de la persona que decide tener un hijo en solitario, poco se puede hacer. Pero con el resto, y, por ejemplo, con los servicios, se lo pregunto porque, en estos últimos días, desde un colegio, no es algo que tenga que ver con su negociado, pero tiene que ver también con los servicios, en un colegio de Curtis, nos vamos a la zona rural, los padres protestaban porque, precisamente, al reducirse el número de habitantes, el número de unidades escolares se reduce también, y se quejan porque tienen pocos servicios y porque en ese colegio se van a quedar sin clases. Los que pasan para cinco años, o mejor, siempre aprenderían un poco más, pero el niño que se retrase para tres siempre acaba perdiendo un poco más. A mí me parece muy injusto que se pidan las mismas plazas en la ciudad, que se piden los rurales. Es verdad que no tenemos tantos nenos, pero, bueno, es que es normal. Estando en los rural, nunca va a haber los mismos nenos que en la ciudad. Entonces, a mí eso parece mal y parece un retroceso grandísimo en la educación. Con esto, pues, lo que falle, que si es difícil fixar población en los rurales, así, ainda, va a ser mucho más difícil. Y los que estamos, incluso nos tenemos que plantear si nos quedamos. A gente está en la cabeza, consellera. Esto depende de la Consellería de Educación, pero decía que todas las medidas, en realidad, tienen que ser transversales a todas las áreas de la Junta, y decía esta mujer, están dejando de fijar población en la zona rural. Es que la consecuencia de la tendencia demográfica que tiene nuestra comunidad autónoma llega a esto. Evidentemente, ahora tenemos una esperanza de vida altísima. Tenemos una esperanza media de 82 años. Vivimos mucho, lo cual es muy bueno. O sea, también hay que pensarlo en positivo, que envejecemos y que envejecemos bien y, además, queremos hacerlo con calidad de vida. Pero si no nacen niños y no hay reposición, evidentemente los servicios que están dirigidos a los niños van a acabar desapareciendo. Incluso el mercado laboral acabará cambiando también. Porque si tú lo que tienes es una población envejecida, a esta población envejecida hay que atenderle con todo tipo de servicios. Y le puedo garantizar que la manera de comprar que tiene mi abuela, que va al pequeño comercio, al lado de casa, nada tiene que ver con la manera de comprar que puedo tener yo o de ir al mercado. Y, por lo tanto, toda la economía acabará adaptándose a un sector poblacional que supera los 50 años, 60, 70 años, si, evidentemente, no seguimos y no cambiamos esta tendencia. Yo creo que la asunta de Galicia, evidentemente, puede hacer mucho. Lo primero, intentar ordenar. Y lo primero, intentar involucrar a todo el mundo. Y cuando decía a todo el mundo, es que, de verdad, esto es un tema que le afecta a toda la sociedad. Y lo más importante dentro de nuestras competencias, evidentemente, hacer lo que creemos que contribuye a mejorar la calidad de vida de las parejas. Pues, como decíamos, más plazas públicas o nuestra contribución en el pacto fiscal. Y otra de las cosas que, por ejemplo, en la que yo también tengo cierta competencia, pero no toda, sí, por lo menos, la de hablar, es la del diálogo social, es en las negociaciones colectivas, en esta parte en la que los trabajadores y los empresarios tienen tanto, tanto, tanto que decir para moldar, pues, bueno, estas jornadas laborales que tenemos, más allá de las jornadas, la posibilidad de la conciliación al horario también de la familia y de los niños. Porque no se necesita solo amoldarlo a un niño, sino también en general a la familia, que la gente también tiene derecho a estar bien y a estar a gusto y a disfrutar de su vida propia. Esto es una parte que desde esta consellería y a través de la negociación colectiva, pues, podemos también impulsar. Por lo menos, no es una decisión nuestra, porque eso es un diálogo de dos, y los convenios colectivos son de dos, empresarios y trabajadores, pero sí, desde luego, incentivarlo desde esta consellería. Yo, desde luego, no nos vamos a rendir en el asunto de Galicia con este problema, nunca. Lo hemos cogido, lo hemos cogido como bandera de batalla y vamos a darlo hasta el final, sabiendo, sabiendo bien, y desde luego eso lo tenemos claro, que ninguna de las medidas van a tener un resultado a corto plazo, inminente. Esto, no se lo pregunto con mala idea, pero es que lo dicen muchos expertos. Uno de los problemas de que las políticas demográficas de los gobiernos, no de este en general, no funcionen, es el hecho de que hay una visión corto plazista, en general, por parte de los políticos, con lo cual, este tipo de políticas no las disfrutaría, digamos, sus beneficios el gobierno actual, sino los que vengan después. Efectivamente. No tiene, digamos, un rédito electoral, claro. Le doy toda la razón y por eso estoy diciendo que lo primero que pedí en el Parlamento a los grupos políticos de esta comunidad autónoma es un pacto para que gobierne quien gobierne, confíe en quien confíe en los gallegos, estas medidas no se toquen y sean inamóviles. Bueno, evidentemente, insisto, no se consiguió, pero nuestra obligación es, por lo menos, ponerlas, llevarlas adelante y esperar que esto tenga sus resultados. Hay dos cuestiones más que quiero preguntarle antes de despedir esta entrevista. Una de ellas tiene que ver con los más jóvenes. Desde el año 2008 han salido de Galicia aproximadamente 118.000 jóvenes, los que están entre los 15 y los 34 años. Es decir, estamos ahí hablando de un foco de edad muy importante a la hora de pensar en tener hijos. ¿Atraerlos de nuevo o fijarlos para que no se vayan? Debería ser una de las claves también de la actuación. En este caso, pensando como política demográfica. Y esto de momento no se consigue. Estamos viviendo un auténtico éxodo de jóvenes. Bueno, yo creo que ahí podríamos incluso matizar también esas cifras de movimiento migratorio. Lo que está claro y es evidente es que si se generan puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma y por eso decíamos que el empleo es la mejor política social que existe en todos los aspectos, pero en este evidentemente más, si se generan puestos de trabajo, más posibilidades hay de consolidar aquí la población y que nuestros jóvenes, que son los que están en edad fértil también, no se marchen. Lo que pasa es que en relación al tema del movimiento migratorio, es decir, de cuántos jóvenes se manda en nuestra comunidad autónoma, yo no me puedo dejar llevar por palabras y yo, como miembro de un gobierno, la única fuente de información que debo manejar son las oficiales. Es decir, las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y las cifras que arroja también el Instituto Gallego de Cualificaciones donde nos dicen los contratos. Es decir, cuánta gente sale de nuestra comunidad autónoma año tras año. Y tú tienes movimientos de salida, movimientos de entrada que van en relación con el padrón y de la misma manera cuánta gente se ha ido fuera de nuestra comunidad autónoma, a España o a Europa, con un contrato. Y yo lo que le puedo decir es que estamos desde el año 2006, aproximadamente 2007, y vuelvo a incidir en que en aquella época había una situación económica favorable, con aproximadamente 12.000 personas, 13.000, 13.200, 13.300, año tras año. Mi memoria no me lleva a decirle que en el 7 eran 13.300, menores, estoy hablando de menores de 30 años, 13.300, 13.200, en el año 12, 12.600, es decir, unas cifras muy similares de salidas del censo, hablo de altas y bajas del censo nada más, y en este caso solo de salidas, o sea, de bajadas del censo año tras año. Mi primera pregunta es, yo no sé si esas cifras son acumulativas, es decir, yo no puedo garantizarle que sean 13 más 13 más 13 más 13 más 13, porque ese indicador lo único que te dice es cuánto se van, pero no sé si vuelven a los 6 meses, o a los 7 meses, es decir, tendríamos que hablar con rigor, y decir, vamos a hablar de los que entran y de los que salen, y ahí ya se puede hacer ese saldo migratorio, el punto 1. Y otro, el censo da una información orientada, porque mucha gente se va y no se da de baja, y al revés, gente que igual vuelve y tampoco se da de alta. Con lo cual, bueno, son cifras que a mí... ¿Qué cifras nos tendremos que fiar? Yo me fío de la del Instituto Nacional de Estadística, que además depende directamente del Estado, y quedándome con ellas, sí que voy a decir una cosa. Y que es la que nos dice, perdona que le interrumpa, es que es la que nos dice que estamos en niveles de población muy próximos a los años 60. Estamos en niveles de salidas prácticamente... No me voy a mirar a los años 60, pero sí le puedo decir que las cifras de movimientos migratorios del año 12 y del año 13 son muy similares a las del año 6-7. Es verdad que pueden salir igual unos cientos más. Hablando de el Instituto Nacional de Estadística, de todas maneras, es un tema lo suficientemente importante como para que la Asunta se esfuerce en generar empleo aquí y sobre todo para los jóvenes. Y de hecho, lo hacemos como entendemos que lo tenemos que hacer, es con un plan específico de empleo juvenil. Es decir, si yo lo que quiero es que no se vayan, ni en el 2006 ni en el 2007, que eran cifras similares, o ahora en el 2012, y vuelvo a insistir que hablo en nombre del Instituto Nacional de Estadística y nada más. No de otro tipo de información. A mí lo que me importa es que estos menores de 30 años, que tenemos 40.000 menores de 30 años anotados en el desempleo en nuestra comunidad autónoma, tengan una oportunidad y sea un colectivo prioritario. Y esto es una preocupación de todo el gobierno y por eso vamos a blindar 100 millones de euros para intentar que con todas nuestras medidas, con todos los recursos que tenemos, apoyándoles para que se den de alta como autónomos, si tienen un proyecto vital propio o si quieren montarse una cooperativa como cooperativa juvenil que son dos modalidades nuevas o la contratación dual que es una modalidad de contrato que tiene que ver con la formación dual en definitiva. Intentar impulsar que entre el año 2014 y 2015 estos jóvenes tengan una oportunidad de trabajo en nuestra comunidad autónoma. La última cuestión que querría preguntar es cómo están el resto de las comunidades autónomas que junto con Galicia están metidas dentro de ese grupo que ya ha tenido varias reuniones que tiene otra el próximo lunes una reunión en este caso en Extremadura en la que van a tratar de seguir hablando de alcanzar ese pacto de Estado. ¿Qué es lo que están tratando en estas reuniones? Decimos que esta es la tercera y ¿a qué conclusiones o a qué efectos nos van a llevar? Tenemos el dudoso, vamos a decirlo así, honor estas comunidades autónomas de estar con los peores indicadores demográficos. De hecho, Asturias, si cabe, es la que peores circunstancias se encuentra en cuanto a la tasa de natalidad y de mortalidad. Nos acompaña también Castilla y León a Galicia, Aragón, Extremadura y ahora también está Castilla-La Mancha. Bueno, el primer punto de encuentro fue precisamente para identificar qué medidas estábamos poniendo en marcha en cada una de estas comunidades autónomas, comunidades autónomas que tenemos indicadores similares, cómo podíamos aprender el uno del otro y demandar del gobierno o del Estado, porque como decía, esto es un problema de todos, demandar del gobierno o del Estado una estrategia que dirija políticas nacionales precisamente para la dinamización. Porque hay que tener en cuenta una cosa, ni siquiera es solo un problema de estas cinco comunidades o de estas seis comunidades y ni siquiera es un problema en el año 2014, es que llevamos ya desde los años 70 con un problema demográfico y por lo tanto yo creo que es importante implicar a todas las instituciones y por supuesto también al Estado. Entonces el primero fue un punto de encuentro para demandar esa estrategia, en el segundo lo que acordamos fue demandar esa atención en Bruselas y nos recibió el comisario de Servicios Sociales y de Empleo donde le planteamos el lobby que habíamos constituido en España, nos felicitó por ese lobby de presión e incluso nos animó a que demandáramos del gobierno de España que en todas las políticas que se van a desarrollar con los fondos europeos en el año 2014 o 2020 se contemplaran medidas de dinamización de una manera transversal, medidas de dinamización de la natalidad. La verdad es que hicimos esa reclamación al gobierno de Estado y nos tenemos que congratular que nos hicieron caso y lo anotaron y está incluido ya en ese acuerdo bilateral Unión Europea con cada país miembro, en este caso con España, para que se desarrollen todos los fondos europeos del 14 al 20 con estas medidas. Y en este tercer encuentro, además de pedir ese pacto de Estado, lo que volvía a decir es ese pacto político y social, pero sobre todo político en el Estado también. También lo que yo quiero proponer como comunidad autónoma y es la media que llevo este encuentro es que se le dé un carácter de importancia al mismo nivel que lo tiene y lo tuvo en su momento la igualdad o incluso la conservación del medio ambiente. Es decir, tanto la igualdad como la conservación del medio ambiente forma parte ya incluso de los ciclos formativos básicos, de formación profesional o de la formación y certificación homologada que se está dando en la comunidad autónoma. Tú tienes una formación de soldador pero a la vez tienes un módulo específico para medio ambiente o conservación del medio ambiente. Y mi propuesta es que este tema sea una materia más de sensibilización pero también de concienciación y de formación en todas las políticas y en este caso formativas. Entonces, nos volveremos a reunir el lunes que viene en Mérida y pediremos yo pediré como comunidad autónoma esto espero que las otras comunidades autónomas me apoyen también porque evidentemente estas reuniones acaban viendo una firma común y una posición en común y también demandaremos una entrevista con la vicepresidenta del gobierno del estado. Una última cuestión ya para terminar dice usted que Galicia va a demandar como comunidad autónoma que se incluya de alguna manera en la formación para la sensibilización sobre todo de los más jóvenes que están estudiando en este momento pero algo que puede parecer tan sencillo por ejemplo como aumentar el número de semanas en una baja maternal o de paternidad porque no se consigue tenemos una de las franjas más bajas de Europa. Bueno, primero no es competencia del asunto por lo tanto puedo hablar a modo de opinión. ¿Por qué no lo plantean por ejemplo dentro de ese pacto de Estado o de Estado eso que quieren reclamarle al gobierno central? Hay medidas que se están desarrollando en otros países como esta por ejemplo que es ampliar el periodo de baja por paternidad porque además incluso lo comparten y es bastante largo en algunos países o incluso también las desgrabaciones fiscales muchísimo más grandes que en otros países. Bueno, yo creo que es muy bueno mirarse y tener un referente en otros países pero también es verdad que las ambiciones hay que llevarlas bien y también tienes que tener en cuenta que aquel país tiene un nivel impositivo y España tiene otro y que tú puedes aspirar y querer lo bueno de aquel país pero también tienes que pensar si mantienes o no mantienes el mismo sistema fiscal aquí en España y por lo tanto hay que crecer ambicionarlo está bien pero hay que crecer acompasadamente yo evidentemente tengo clarísimo que un apoyo fiscal mantenido en el tiempo es vital y es muy bueno para las familias de la misma manera que también lo es para las familias o incluso yo diría para la igualdad esa baja de maternidad paternidad compartida y que pueda ser el hombre y la mujer la que decida el tiempo que legalmente su país le da para atender a su hijo son medidas ambiciosas que a mí personalmente me parecen muy muy buenas pero que evidentemente insisto hay que ambicionarlas con un compromiso que marca el gobierno central y que yo creo que bueno esperemos que el gobierno central escuche nuestras demandas también pues esperaremos a ver cuáles son esas demandas conjuntas que plantean estas comunidades autónomas se veía el próximo lunes en esa reunión en Extremadura Beatriz Mato consellera de Trabajo y Bienestar gracias por estar con nosotros muchísimas gracias nosotros vamos a hacer un pequeño alto enseguida volvemos vamos a dar paso a expertos en la materia para tratar de conocer más puntos de vista para saber cuáles son las situaciones en las que se encuentra ahora mismo Galicia en cuanto a crecimiento en cuanto a envejecimiento también y a las posibles medidas incluso los ejemplos en los que podríamos mirarnos para tratar de darle la vuelta a esta situación un pequeño alto y volvemos en muchos pueblos los columpios están vacíos y cada nacimiento se convierte en noticia parejas, parejas algunas puede haber pero niños no que dice que bien que estáis aquí y hay otros que te dicen como podéis estar aquí porque no hay niños en el rural gallego son los segmentos sino, él sabe cuando no hay niños en el r Tools y no hay niños